Baila mi cumbia La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila suavezona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia se fue sana, la que baila suavezona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Bájolos, baila mi cumbia Uy, uy, uy Gózalo morenita Uy Prende la vela Que me quemo Para El Salvador Gózalo morenita Gózalo morenita Gózalo morenita Baila 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 Baila